o mira tenemos una figura que hace como dos años o así la he reparado está mira como podéis ver en bollos muy bien cuidada muy bien cuidada no tiene bollos está perfectísima vale tiene una hostia en la punta como pueden pasar en cualquier sitio y una hostia en la cola que vamos a reparar vale este ya lo había reparado yo tiene un color de envejecimiento vale ahora lo vamos a ver más cerca ha envejecido y tiene una forma de envejecer este epoxi de envejece estéticamente luego ya te digo en dureza y tal está como cuando la reparada hace dos años no tiene nada malo en ese sentido pero vamos a ver de cerca vale lo vamos a ver bien de cerca a ver vamos a poneros vamos a ver back vamos a verlo desde cerca para que lo veáis bueno veis es la forma de envejecer del epoxi de las firieguire que no es nada malo simplemente es estética vale solo es estético es la forma de envejecer el epoxi de las firieguire vale pues tiene estas manchurrones que si os pasa no os rayéis es estético es la forma de envejecer de estas tablas vale no no es nada malo simplemente se debe al tipo de epoxi que usan nada más la tabla está perfectamente vale está prácticamente nueva vale y veis una tabla de epoxi de firieguire que suelen ser las firieguire pero es el tipo de epoxi que usan vale envejecen así vale envejecen así no rayéis sólo es estético vale es la forma de envejecer de las firieguire sin más no tiene no es nada malo vale y qué tipo de epoxi es ese que envejece así pues yo yo lo usé alguna vez para otras aplicaciones vale y para que veáis cómo envejece un epoxi caro a como envejece un epoxi pues que es más barato es un epoxi barato y como podéis ver es este mismo epoxi veis como envejece envejece así igual que tiene las manchas de envejecimiento así luego hay otros epoxis que no envejecen así vale son mucho más caros muchísimo más caros estamos hablando de gastarnos 20 euros el kilo o gastarnos 50 euros el kilo vale es una diferencia notable entonces ya tenemos otro de la soltech que veis las gotas no están amarillas os dais cuenta los chorretones todo esto no está amarillo esto lleva años conmigo muchos años veis que no está tan amarillo y lleva años conmigo sin embargo el epoxi con lo que está hecho esta pues ya veis que quedan los chorretones y las manchas del bote más amarillo así que es la forma de envejecer del epoxi que usan en las tablas firewire hay que decir hay ser honesto vale mira aquí tenemos otra que ves que este también es caro esta y los chorretones no están amarillos veis los chorretones esta no amarillea vale es un epoxi con mucho filtro uva mucha protección uva mucho más caro y no amarillea así vale no se pone así tan fácilmente simplemente es eso así que no os rayéis vale la tabla está muy bien la tabla está perfecta veis que no tiene bollos no está bollada ni nada está usada solo despego un poco y está en perfectas condiciones quizás ha envejecido un poco como envejecen este tipo de paus y es es el tipo de epoxi que se usa en el envejecimiento es así mucha gente se rayó porque es algo muy nuevo es muy nuevo ver cómo envejece las tablas a manchurrones así es muy nuevo pero no pasa nada vale no pasa nada está la tabla está perfecta visualmente rayas pero podría haber usado un epoxi de mayor calidad que no envejeciera así si los existe lo hay lo hay muy caro y no tan caro pero este es de la gama de gamas bajas por eso amarillea así envejece así nada más